La pregunta, ¿puede o no Nicaragua en estos momentos hacer una revisión a la baja en nuestra tarifa? El cambio en la matriz energética que Nicaragua ha realizado en los últimos años y la caída del valor del petróleo a nivel internacional debe permitir que el Instituto Nicaragüense de Energía realice un ajuste en el pliego tarifario de un 35%, manifiesta Patricia Rodríguez, consultora independiente en energía y medio ambiente. En términos generales, la tarifa de los consumidores finales está compuesta casi por el 70% por los costos de generación, el 2% por los costos de transmisión y el 28% por los costos de distribución. La generación es el mayor componente. Es decir, que si tenemos todavía 40% con derivados del petróleo y el petróleo baja a la mitad de lo que estaba cuando nos aprobaron la tarifa que tenemos ahorita, deberíamos de tener aproximadamente una reducción del 30-35% diría yo. Yo he escuchado que se maneja el 20%, pero no. Yo en mi cálculo estimo de que es más. ¿Por qué? Porque los componentes de generación son la mayor parte de las tarifas de los consumidores finales. Y si bien en los últimos tres años hemos tenido unos precios relativamente estables en las tarifas de los consumidores finales, con la baja de los precios del petróleo y la generación renovable, no solo deberían de estar estables, sino más bajos. Cuando el ente regulador aprueba incrementos tarifarios, los aprueba rapidísimo. ¿Por qué? Porque ya hay una metodología establecida, un procedimiento. De igual manera debería ser el procedimiento para la baja tarifaria. El petróleo de Texas y de referencia para Nicaragua bajó ayer en 1% y cerró en 45,15 dólares el barril, en unos niveles que no se ven desde hace seis años, por la caída en los precios internacionales del crudo, que se arrastra desde hace varios meses, y que en el país los consumidores y empresarios demandan al Estado que ese alivio se vea reflejado en su bolsillo, petición que aún no tiene una respuesta positiva. No estamos viendo el beneficio que toda esta penetración de energía renovable y que la baja en los precios del petróleo está teniendo en las tarifas de los consumidores finales. ¿Por qué? Tenemos un excelente marco regulatorio. Hay una normativa de tarifas clara, pero simple y sencillamente no se aplica como debe ser. Y hay un montón de elementos externos que se han ido cambiando. Se emitió una ley de estabilidad energética, se reforma, luego se reforma nuevamente. Entonces son demasiados cambios desde el punto de vista regulatorio que, digamos, están haciendo como no solo inmanejable el tema tarifario, sino también, digamos, muchos elementos exógenos que interfieren en él. Sin embargo, el marco regulatorio es claro y así debería de aplicarse. El ente regulador, básicamente, su función es esa, aprobar tarifas, evaluar cuando disminuyen los precios, cuando hay un tipo de generación más que otra, y hacer los ajustes tarifarios debido. Eso se lo permite la ley y la normativa existente. Por lo tanto, sí, está actuando lentamente. Yo escucho que diputados y asesores del gobierno están hablando que hasta en abril. Yo no veo por qué hasta en abril tenemos que esperar lo que ya tenemos seis meses de estar percibiendo. En 2005, a raíz de la aprobación de la ley de promoción para la generación eléctrica con fuentes renovables, Nicaragua realizó cambios importantes en ese sector al generar el 80% de su matriz con derivados del petróleo y solo el 20% de su producción con energías renovables y solo el 25% a base del búnker. Con cámara de Javier Castro, les informó Jimmy Romero. A distintas organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta de reducción a la tarifa energética para los sectores domiciliar, comercial y también para las iglesias. La propuesta para la reducción de la tarifa de energía eléctrica que piden se haga a la brevedad consta de 10 puntos y el primero está dirigido a ampliar el rango de cobertura del subsidio energético de 150 kW mensuales hasta entre 100, que es el consumo promedio de la clase trabajadora nicaragüense. La propuesta número 2 estaría girando alrededor de disminuir el porcentaje adicional que sobre los precios de la tarifa energética nos cobran como porcentaje de regulación para el INE. El INE ha sido un ente regulador altamente deficiente. Sostienen que se debe mantener y ampliar la exoneración completa del impuesto del valor agregado y va a aquellos consumidores de hasta 350 kW mensuales y aplicarlo de forma progresiva a los consumidores domiciliares de 341 a 600 kW mensuales. Si tenemos un super hábito de producción, no es posible que ahora con el modelo anterior que castigaba al que más consumía precisamente para tratar de ahorrar y frenar el consumo tengamos siempre un modelo tarifario arcaico y desfasado. Entonces la idea es recomendar el establecimiento de un modelo tarifario que no castigue necesariamente a los que más consumen, por todo lo contrario. Con respecto al resto de la tarifa de comercio, irrigación, industria menor y mayor y otros, deberán ser establecidos entre el gobierno y la empresa privada. Esta propuesta será entregada a autoridades del INE este miércoles a las 9 de la mañana. El petróleo a nivel internacional ha decaído en un más del 60%, por tal motivo es relativo que a la ciudadanía se le baje un 50% como tal. No podemos seguir sangrando a los nicaragüenses. Durante la conferencia de prensa realizada en la sede de la CPDH, cuatro efectivos de la Policía Nacional irrumpieron hasta el segundo piso del local, sin ningún permiso para conocer qué se estaba tratando durante la comparecencia. Que pasen y fílmenos además, porque eso es parte de la política de intimidación, independientemente de que vengan con solo saber de qué se trata, con solo saber de qué es, este es el colmo de los colmos y es la evidencia máxima. Así como andan filmando los de HKND en el norte, así ahorita vienen a intimidar de forma subliminal. Pero no le tenemos miedo, hemos hecho la lucha a favor del pueblo de Nicaragua y la vamos a seguir haciendo en todos los frentes. Los policías se movilizaban en dos motocicletas y argumentaron que era una rutina habitual de seguridad. Janet Obando, Noticias 12. Sí.